Un contragolpe impresionante, que partido nos toca en compañero, ve que una pelota al cielo, agradece el autor del empate, Edison Colosa que ha copado una pelota sobre el ángulo izquierdo del marco de Franco, un partido lleno de emociones y ahora Junior es el que se va arriba por el título buscando la estrella 8, sin nada que hacer el arquero Franco, la pelota se ha copado al fondo del estadio, quedó en silencio, señoras y señores empató el partido aquí en la ciudad de Medellín, Nacional 1 Junior.